En la sede de la teña, Farenca, Ronda Tobago, Jarnal de Bernalda, de unido el jurado calificador del 18º concurso nacional de Canza y Toque, Aníbal Aitana de Ronda, nombrado al sexto por la organización de dicho concurso y formado por los ministros jurados, Páquil Aluna Mateo, como presidente, Miguel Laín, como vocal, José Marín Sala, como vocal, y José Manuel Pérez, este secretario con voz, pero sin voz. Una vez he dicho a los dos concursantes de esta fascinación, por déficit a fallar el premio que establece el avance del estado del concurso, considerando el cumplimiento a la baja novena del concurso que establece que en un premio podrá quedar de cierto declarado de cierto. Y falla de la siguiente forma. En segundo lugar, María Serrano de Goyos. En segundo lugar, María Serrano de Goyos. En segundo lugar, María Serrano de Goyos. ¡Avena! ¡Avena! ¡Avena!